Bueno, con Euge Trinchinetti, ¿cómo corriste hoy? Corriste mucho. ¿Cómo es jugar este torneo que para mí es un torneo raro, viste, que te va dejando como muy alejado todo? Sí, la verdad que sí, creo que es bastante duro. Lo lindo es jugar acá en casa, obviamente, en local, con nuestra gente. Creo que eso es lo lindo que tiene el torneo, juegas de local, incitante, pero bueno, te toca viajar por bastante tiempo y sí, nos agota, no solo de las patas, sino que también mentalmente estar afuera de tu casa y eso. Pero sí, tratando de acomodarnos y de sacarle la mano al torneo. Contame del partido de hoy, ¿cómo lo viviste, cómo lo vivieron? ¿Fue duro? Sí, fue muy duro. Creo que las australianas son bastante físicas, pero con un poco de bronca creo que el primer gol lo pagamos caro porque después no la pudimos meter. Sí, el primero, pero después el 2-1 no lo pudimos concretar. Así que con un poco de bronca creo que si no nos hubieran metido el gol en los primeros tres minutos, el partido no la llevábamos, pero bueno, también feliz por haber cerrado con triunfo por los shot-outs. Se viene, bueno sí, eso la verdad que te da un plus, porque si no empatar es como perder, ¿no? Sí, igual. Bueno, se viene una gira, 20 días que van a estar afuera y van a ir a jugar a Estados Unidos primero y me parece que es una buena previa de lo que se viene en Lima. Sí, obviamente. Obvio. Como te digo, ya queremos ganar todos los partidos que nos quedan. Nos toca visitar también del local. Siempre buscamos ganar y más viniendo de varias victorias. Creo que el equipo está contento con eso. Nada, hoy es una lástima no podernos llevar los tres puntos, pero bueno, por lo menos nos llevamos dos. Así que, nada, creo que el equipo está creciendo. Nos vamos encontrando en la cancha. Yo, en lo personal, estoy muy contenta. Creo que voy ganando confianza. El Chapa también me la da, así que, nada, todo lo que pueda sumar el equipo, trato de ganarlo. Y además, jugar con amigas, porque ahora se te han sumado algunas compas más de San Fernando, ¿no? Sí, obviamente. Milita, Costa, bueno, Floppa ya estaba, pero sí, poder tenerlas en el club y acá en la selección también es un plus. Así que, sí, como decís, con amigas siempre es mejor. Si tuvieras que hacer un análisis de esta primera etapa, que es toda la que les tocó jugar más de este lado, digamos, en este hemisferio, ¿no es cierto? Porque fueron también ahí a Australia, salvo China, ponele. ¿Qué pensás que todavía les queda mejorar con el fin de que ahora van a Europa a encontrarse, digamos, con unos rivales que son poderosos en su casa? Y que, bueno, que nos den no un punto bonus, sino los tres puntos. Y, bueno, esto que te digo, los primeros tres minutos, el Chapa nos había aclarado en la charla hoy al mediodía, diciéndonos que teníamos que estar concentrados en esos tres minutos porque es que las australianas salen a matar o a morir. Bueno, creo que, nada, hay que prestarle más atención porque por algo te lo dicen, es un entrenador que sabe un montón, así que por ahí hacer más foco ahí. Y después la efectividad dentro del área, creo que después en el segundo y tercer y cuarto cuarto fuimos superiores ampliamente. No sé cuántas penetraciones habremos tenido en el círculo de ellas, pero ser efectivas, tratar de terminar mejor la jugada y meterla dentro del arco y llevarnos a los tres puntos. Eso es lo que me parece. Gracias. Gracias. Gracias.